Bienvenidos a Mejor Cada Día. Como siempre estamos felices de tenerles ahí y compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. La declaración de la renta es un trámite que necesitamos realizar todos los años y que a muchos nos lleva de cabeza, especialmente a aquellos que habitualmente no estamos de acuerdo con el borrador. ¿Cómo lograr que esta actividad nos sea lo menos gravosa posible sacándole el máximo partido dentro de la legalidad, por supuesto? Responderemos a esa y otras preguntas inmediatamente después de nuestro espacio de opinión pública. ¿Cuál es la declaración de la renta en los impuestos que se pagan de la NTP todos los años? Pues como la palabra dice, es una declaración a Hacienda de las rentas que percibes anualmente. La declaración de la renta es lo que hay que hacer todos los años para declarar todos los bienes que tienes, los ingresos que tienes y según los ingresos que tienes, tienes que pagar o no pagar, que más bien hay que pagar. Sí, bueno, la declaración de la renta es una liquidación anual a la cual estamos obligados las personas físicas todos los años, en el periodo que establece la agencia tributaria, para declarar la regularización de ingresos y gastos de las personas físicas. Pues la declaración de renta que te manda Hacienda ya hecha. Elaborarla, pues no sé cómo la elaboran, pero yo cuando la hago, hay veces que la hago la declaración a manual, para saber si me lo han hecho bien, porque ya no te puedes fiar ni de lo de Hacienda. Pues el borrador creo que es la declaración que hace Hacienda con los datos que ella posee, que puede ser que coincida con lo que realmente es o puede que haya alguna modificación, alguna variación. El borrador es lo que ellos creen que tienes que pagar y te lo mandan a casa y tú lo puedes ver y aceptar o no aceptar, dependiendo de... Normalmente lo elaboran bastante mal para mi modo de ver. El borrador es un documento que facilita la propia agencia tributaria y que se elabora con los datos que obran en la propia agencia y que luego complementa el contribuyente o el obligado a la declaración anual. Confirmo el borrador yendo al banco a pagarlo. Lo hacemos en casa, en la declaración de la renta. Casi nunca lo he confirmado, porque está mal casi siempre que me lo han mandado. Yo antes iba a un gestor, pero ahora me lo arreglo yo sola. Según como me lo miro bien mirado y si veo que no me hace falta ir a Hacienda ni nada, me voy directamente al banco y la entrego. Lo suelo confirmar personalmente por internet. Pues pienso que está obligado a todo el mundo, incluso los que han percibido rentas por debajo de la cuantía mínima para declarar, pero que tienen otras cosas que Hacienda les puede devolver. Todo el mundo, vamos, que perciba rentas. Pues yo creo que no la debería hacer nadie. Los que más dinero tienen, los que tienen el dinero donde no tienen que tenerlo. Pues aquellos que la propia ley del impuesto de renta de personas físicas superan unos ingresos anuales o tienen una serie de circunstancias que obligan a realizar esa declaración anual. Interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Óscar Bell, director de la empresa de alimentos naturales Granovita, con el que vamos a intentar descubrir algunas pautas interesantes para realizar de la mejor forma posible nuestra declaración de la renta. Muy bienvenido, Óscar. Gracias por compartir el programa con nosotros hoy. Y enseguida vamos a pasar a esta entrevista con una pregunta muy sencilla. ¿A qué llamamos declaración de la renta? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y por estar aquí en este programa Mejor Cada Día. Es un placer también para mí estar con vosotros. Bueno, pues la declaración de la renta, como su nombre bien indica, no deja de ser una declaración. Es decir, tenemos que declarar ante Hacienda todos los movimientos económicos que durante el año anterior hemos tenido en nuestra vida laboral. ¿Cuándo, en este caso, cuándo hay que hacer la declaración de la renta? Normalmente, todos los años es en la misma época. Podemos hacer la declaración de la renta a partir del día 1 de mayo y hasta el 30 de junio. No obstante, Hacienda ya nos envía previamente algún tipo de documento, borradores, etcétera, que incluso se podrían llegar a confirmar antes. Bien, bueno. ¿Quién, en este caso, quién tiene la obligación de hacer la declaración de la renta? Bueno, pues esto es interesante también porque la declaración de la renta tiene obligación de hacerla todo ciudadano que haya tenido una variación económica importante. Hay mínimos para poder eludirla y demás, pero todo ciudadano que haya tenido rentas de un trabajo personal, rentas que le han venido de capitales inmobiliarios, cambios de patrimonio, todas estas personas están o estamos obligados a hacer nuestra declaración anual de la renta. Bien, imaginemos que alguien, que algún ciudadano que está en la obligación de presentar su declaración de la renta, pues no lo hace, por el motivo que sea. ¿Qué ocurre si alguien que está obligado no lo hace? La persona que está obligada tiene, pues como su nombre indica, tiene la obligación de hacerlo, de presentarlo. Sí, evidentemente puede ser sancionado por Hacienda y evidentemente son cosas que no le van a gustar a posteriori, pero claro, está eludiendo una obligación. Correcto. Y al revés, quiero decir, ¿qué ocurriría si quien no tiene que hacerla la hace y la presenta? Bueno, pues ahí se pueden dar dos casos diferentes, porque una persona que no está obligada a hacerlo puede intentar ver si a lo mejor haciéndola tiene alguna particularidad con la cual le puedan devolver dinero. Entonces, si una persona que no está obligada hace su declaración de Hacienda y le sale a devolver y la presenta, pues Hacienda le devolverá el dinero. Y hay casuísticas en ese sentido. Normalmente los baremos del impuesto del rendimiento de las personas físicas están muy bien calculados para que cuando te dicen no es necesario que lo hagas, pues realmente no es necesario. A menos que tengas tú algunas partidas adicionales de las que quizá más tarde podemos hablar que pueden dar derechos a deducciones que no están contemplados con los habituales de familia, de hijos, etcétera, que ya el Ministerio de Hacienda ya lo contempla a la hora de hacer ese impuesto de las personas físicas a final de año. La definición de borrador, ¿qué es un borrador? Bueno, pues un borrador es algo que el propio Ministerio de Hacienda favorece directamente al ciudadano. Es un documento que pone directamente en nuestras manos a cada uno que lo solicita, de tal manera que te dice, mira, los datos que la Hacienda tributaria tiene en estos momentos reflejados darían que, haciendo tu declaración de la renta, este sería el resultado. Resultado a ingresar, resultado nulo, resultado devolver y entonces es un borrador. ¿Por qué borrador? Porque son los primeros números que te hace Hacienda en base a los datos que en esos momentos disponen y que simplemente tú tienes que cotejar, puedes verificarlos si son correctos o no y en base de eso actuar. Bien, en este caso es una herramienta útil que el Ministerio pone a disposición de los ciudadanos y ellos mismos tienen ahí una guía para ver que probablemente pueda estar en lo cierto y les facilitan la tarea o no y rectificar, ¿correcto? Totalmente. Muy bien, ¿por qué crees que algunas personas contratan a un gestor y el resultado a veces es más favorable para el contribuyente que el propio borrador cuando lo realizan de esta manera? Bueno, pues eso es una magnífica pregunta porque realmente la declaración de la renta para la gente de a pie normal a veces nos resulta un tanto farragoso, como una especie de angustia mental sabiendo de si voy a ser capaz de poder hacer la declaración de renta correctamente o no y por eso se busca profesionales. Claro, me imagino que depende también de la actividad económica que haya desarrollado ese ciudadano, hay situaciones, podemos decir, más sencillas que otras que tienen su complejidad y que necesitan de la ayuda, ¿no? Sí, correcto. Entonces, justamente por eso muchas personas acuden a profesionales que se dedican a eso, son gestores administrativos, titulados, que una de sus especialidades justamente es interpretar la ley que es cambiante todos los años y justamente pues utilizan las nuevas leyes, las han estudiado bien y te aconsejan cómo declarar y cómo se hace la declaración que en definitiva pues no es algo que el ciudadano de a pie normal pues aunque cada vez más sí por algunas herramientas que Hacienda te proporciona pero no es muy habitual que mucha gente se haga su declaración de la renta, sino que acuden a gestorías administrativas para que te ayuden, que te asesoren o incluso también ante las propias delegaciones de Hacienda. Delegaciones de Hacienda, correcto, sí, sí. Bien, hablando de herramientas, ¿cuáles son las herramientas básicas de las que disponemos, que están a nuestra disposición y que la administración provee y que son fáciles de acceder a ellas para que podamos completar nuestra declaración? Bueno, pues las herramientas en los últimos años cada vez han sido más, pero siempre a nivel informático. Desde hace ya muchos años el Ministerio de Hacienda provee de un programa que se llama Padre. El famoso programa Padre. El Padre, sí, que llega a ser el Padre de todos. Es el programa de ayuda justamente para la declaración de la renta de las personas físicas y entonces con ese programa que tú tienes que instalar en tu ordenador, pues a partir de ahí empiezas a hacer tu declaración primero con tus datos fiscales, con dónde vives, etcétera, y después a partir de ahí todos los datos que tienes que reflejar, como los ingresos, si eres trabajador por cuenta ajena, si eres un trabajador autónomo, etcétera. Esas herramientas últimamente en los últimos años han ayudado mucho porque además tienen un enlace directo con la base de datos de Hacienda. Es decir, en un momento determinado, pues tú simplemente siguiendo, una vez tienes instalado el programa Padre en tu ordenador, pues sigues las anotaciones del propio ejecutable del programa y en un momento determinado dice, quiere usted obtener los datos que Hacienda tiene de usted. Entonces pinchas y te manda un enlace, en ese enlace te descargas un fichero y el fichero automáticamente lo traslada directamente el programa a una especie de borrador que te creas tú mismo, de tal manera que tú puedes ir pasando casilla por casilla y decir, pues esto sí es interesante, esto lo tengo que declarar, esto no lo tengo que declarar. Se va autocompletando. Se va autocompletando justo, eso es, y a partir de ahí ya terminarlo. Eso sería una de las ayudas. Otra de las herramientas importantes que tenemos a nuestro alcance es que tú puedes pedir a uno de los asesores, técnicos, inspectores de Hacienda que te hagan la declaración por ti. Entonces pides en forma gratuita que te den una cita y hora en el Ministerio de Hacienda, en la provincia donde tú vives, y entonces te citan en un momento determinado, tienes que aportar una serie de documentos que a lo mejor no tenga Hacienda y simplemente los contrastan y ahí se realiza tu declaración de la renta. Ellos trabajan directamente también con un programa parecido, incluso también con el padre, y automáticamente ahí se termina la declaración de la renta y la firmas y queda entregada ya directamente. Es un servicio gratuito que ofrece la Administración. Un servicio totalmente gratuito que desde hace años está ofreciendo la Administración del Estado. Previa cita. Previa cita, evidentemente. Si no puedes decir, oiga, que vengo aquí y que quiero que usted me haga hoy esto o ahora. Muy bien, muy bien. Óscar, ¿cómo podemos conocer la fiscalidad de algunos rendimientos que podemos percibir durante el ejercicio fiscal y que tributan en la declaración de la renta? ¿Cómo se puede conocer eso? Bueno, pues todo está reglamentado. Hay diferentes tipos de fiscalidad. Por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo por cuenta ajena, pues hay todas unas tablas donde se estima un salario que tú vas a recibir al cabo del año y entonces se aplican las tablas que ya previamente se han baremado. Entonces, bueno, pues tú pagas un 7, un 8, un 19, hasta un 55% puedes llegar a pagar en función del salario que tú tengas bruto anual. Eso sería una de las percepciones. Otra de las percepciones sería en caso de ser trabajador por cuenta propia y acogerse a módulos de pago. Entonces, simplemente, pues tienes haciéndote barema que tú más o menos vas a facturar tanto importe por tal actividad económica y tienes ahí unas tablas. Todo eso son cantidades que tú entregas a cuenta. O sea, es muy importante que tengamos esto. O sea, el IRPF, las cantidades que pagas de módulos, etcétera, son cantidades que pagas a cuenta de la declaración final que a final de año, o en este caso, en el mes de mayo, tienes que rendir cuentas del año anterior. Es decir, todo lo que tú hayas abonado previamente se calcula sobre el impuesto. Es decir, el impuesto me dice que yo tengo que pagar 100, por ejemplo, pero yo he pagado ya 98, pues solamente tengo que ingresar en ese momento 2. ¿Eso es periódico, mes a mes o trimestral, depende, durante el año, el contribuyente? El IRPF, cada una de las empresas tiene la obligación de descontarlo del empleado y trimestralmente ingresarlo en Hacienda. Y a final de año, la empresa hace un documento que se llama 100, es el número 190, donde en ese documento relaciona todos los perceptores y todo lo que se les ha retenido. Es decir, diría ahí, pues en este caso, Oscar Bell ha tributado total tanta cantidad que previamente, trimestralmente, ha ido pagando por mí. Por mí, que se me lo ha descontado. Claro, el contribuyente en ese caso es, digamos, es algo automático, no tiene que intervenir, es la propia empresa. Es la propia empresa. De manera automática. El individuo interviene simplemente porque no percibe esa cantidad. Correcto, correcto. ¿Cómo podemos saber qué reducciones podemos aplicar? Bueno, pues hay, evidentemente, las leyes españolas están informándonos continuamente de qué cosas pueden ser desgrabables. Me imagino que te refieres a eso. Sí, sí. Que cómo podemos pagar menos, en definitiva, o lo que decimos normalmente a final de año, voy a ver si Hacienda me devuelve. Bueno, pues hay una serie de productos en el mercado que desgravan ante Hacienda. Durante años lo ha hecho, pero ya no, el tema de la adquisición de la vivienda. Puedes deducirte un porcentaje también de los fondos de pensiones que utilices, sobre todo fondos de jubilación, de los seguros de vida. O sea, hay diferentes, no son herramientas, diferentes productos que tú puedes contratar, pero evidentemente eso te hace nacer una inversión. Esa inversión repercutirá al día de mañana. Imagínate que tú haces un plan de pensiones para tu jubilación, lo recuperarás a final de tu vida laboral, pero mientras tanto, pues hay una pequeña cantidad que puedes desgrabarte de Hacienda, de tu declaración de la renta. Interesante, interesante. Es como si hubieras hecho pagos a cuenta. Pagos a cuenta, correcto. Que no los has hecho. O sea, que es algo que realmente recuperas, hay un rendimiento importante ahí. Muy bien. ¿Qué ocurriría si no hemos presentado correctamente la declaración? Hemos tenido algún error y queremos, a lo mejor, pues modificarla, bien para incluir algún derecho que hemos omitido o bien para incluir perceptores que habían sido omitidos. ¿Qué ocurre si hemos cometido un error? Pues yo aconsejaría a todo el personal que cuando entreguemos algo a Hacienda lo hagamos bien. Pero se puede ver el caso y Hacienda tiene periodos de modificación, de rectificación en plan voluntario. Diferente es cuando Hacienda te llama y te dice, usted ha omitido unos ingresos que tenía que haber puesto y no los ha puesto. La declaración de la renta no es un tema baladí, eso es algo que hay que pensárselo muy bien cuando estamos haciendo, tenemos que declarar absolutamente toda la verdad. Porque, evidentemente, primero eso es de justicia que el ciudadano declare lo que realmente tiene y que cumpla con las leyes que están pactadas. Pero, por otro lado, si se comete algún error, Hacienda puede baremarlo como un error como tal o bien simplemente como un intento de fraude. ¿Cuán flexible es la administración en este caso con los errores? Normalmente lo es, siempre que la cosa sea voluntaria. O sea, es decir, yo presento mi declaración en el mes de mayo y en el mes de julio digo, uy, que me olvide de tal cosa, puedo hacer una complementaria y en estos casos no hay sanción. Diferente es que tres años más tarde, pues Hacienda me revise y me diga, usted no presento esto, ni siquiera hizo uno complementar y entonces pueden haber sanciones importantes. Pueden haber sanciones hasta del 300% del importe defraudado. Del importe defraudado. Sí. Y las revisiones de las declaraciones de los ciudadanos pueden ser hechas a posteriori, quiero decir, la administración... La administración tiene cinco años para poder hacer, o sea, es decir, a los cinco años habría prescrito cualquier modificación o cualquier fallo o exclusión en una declaración de renta, pero tiene cinco años para poder revisar. Para revisarla. Sí, o sea, en este momento podría revisarnos la declaración del año 2008, que se ha presentado en el 13. Correcto. Correcto, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Por qué invertir en planes de pensiones puede darnos una suculenta devolución? Bueno, pues porque hay evidentemente una desgrabación fiscal. Lo que pasa es que cada ciudadano tiene que baremarse a sí mismo y ver si realmente le interesa o no le interesa el generar un plan de pensiones. Pero evidentemente es interesante, sobre todo por el hecho de las declaraciones fiscales, como me estás diciendo, pues cada una de ellas tiene un baremo de descuento, de desgrabación inmediata. Inmediata. En el caso de las donaciones, algún ciudadano se preguntaba por qué o de qué modo nos desgravan las donaciones. Pues las donaciones también desgravan. No donaciones a cualquiera, sino a entidades reconocidas por el Estado español. Hay un baremo de declaraciones, o sea, de desgrabaciones que puedes realizarte en función si donas obras de arte, si donas dinero para entidades de reconocido servicio al público, entidades religiosas, etcétera, pues hay... A las famosas ONGs. A las famosas ONGs, correcto. Hay unas deducciones que van desde un 10 hasta un 25% en función de qué es lo que estás donando y a quién. Entonces eso, evidentemente, sobre la cantidad de lo que donas, hasta un límite máximo baremado en función de unos porcentajes que hacen la marca de tu declaración de renta. Por último, ¿algún consejo que podamos dar a nuestros ciudadanos y que les sea de utilidad en este mundillo de la declaración de la renta? ¿Algún consejo útil? Bueno, yo siempre, a mis amigos, siempre que hablamos de la declaración de la renta, que suele ser siempre en los mismos meses, el primer semestre del año, cuando ya ha pasado el año y todo el mundo dice, ¡ay, el palo que me va a dar Hacienda este año! Yo siempre les digo lo mismo. La declaración de renta hay que pensarla absolutamente durante todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año. Como yo digo, pensando siempre en ella. Es decir, cada vez que podamos hacer algo que, si es que podemos tener algún recurso y hacer alguna donación, alguna inversión, alguna planificación, hay que hacerlo durante el año en curso. En el momento que tú vas a hacer ya la declaración de la renta, todo está sentenciado. Absolutamente todo ya está vendido el 31 de diciembre, se ha terminado. Lo presentarás más tarde, pero ya ha terminado todo. Y evidentemente mi recomendación final sería de que cada uno declaremos absolutamente toda la verdad. Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado de hoy, Óscar Bell, por habernos aclarado estos argumentos, estas cuestiones básicas de nuestra declaración de la renta. Pues he servido de ayuda, me siento muy feliz, ha sido para mí un placer estar con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Vamos en estos momentos, como ya saben ustedes, como siempre a nuestro espacio resumen de En Pocas Palabras. Gracias por ver el video. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la página web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto la página web también ofrececursos.org, donde allí encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos, recuérdenlo. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas, propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor cada día al correo electrónico que les voy a indicar info.hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!